Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Hison, número de modelo Hison Color B, 3800 MHz, peso del producto 2 kg, material plástico, peso del producto 2 kg. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.